Voy a poner como... Ahí va, ahí va, perfecto. Bueno Andrés, la verdad que tengo una sed de la reconcha a la madre. No chupo desde el viernes pasado. Bueno, en realidad miento, el martes chupé porque estuve con mi amigo. Dame... Vamos a arrancar CDT, pero vamos a quitarle el factor CDT porque voy a hacer un remolino de entrada. Voy a hacer... Voy a hacer un shot de tequila y un remolino de entrada, así me cago bien todo. Tenemos que ponernos a punto. Es viernes, no estoy como... como tan loquita como tendría que estar. Bueno, este... La corona es mega CDT, pero como voy a hacer un remolino es un CDTJ. ¿Cómo están los hongos, eh? Ahora, ahora... Hace tiempo no veo tantos hongos. ¡Salute! De verdad estabas con sed, bananero. Bastante bien, eh. Bien de bien, eh. Aflojen con los hongos, hoy no va a haber omegle. Sí, este... Por lo menos hasta ahora no tenemos planeado hacer omegle. Vamos a cuidar el canal un poquito más. Vamos a... Vamos a... Digo... Tenemos que cuidarlo. La verdad que fue hermoso todos los hongos. Y además, si lo hacemos, no lo podemos decir. Tiene que ser algo espontáneo. Tiene que ser algo que sale... Así como un acto mágico... Este... Algo totalmente... Inesperado, ¿no? ¡Ah! ¡Buah! Esa... Esa corona me dejó el culo pistoneando. Este... Pero me dejó bastante bien.